La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Bueno, yo te quiero decir una cosa, Charlie Dos Yo suelo preguntarle a los músicos a qué músicos respetan Y siempre coinciden en dos Todos coinciden en dos En El Flaco, Espineta y en vos O sea que todos los músicos de la Argentina te respetan a vos y al El Flaco ¿Por qué? Tenemos una obra social Es como la clínica del Cureta Y si cafés O sea, y es que le damos de comer a esta gente No sé, yo respeto a muchos otros músicos ¿Por ejemplo? No me acuerdo ¿De otras latitudes? De otras latitudes, no, Tafito Páez, Tazoda Estéreo, ahí, 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 hay buenos músicos ¿Sí? Sí, sí ¿Y vos te respetás? Yo sí ¿Qué, qué? ¿Por qué? Hasta las siete de la tarde, ocho Después te haces cualquier cosa Después no, tengo que desmistificarme un poco Claro Pero, ¿qué es lo que vos aportaste a la música? ¿Qué aporté? O a la letra Y aporté, creo que un poquito de tanguito, de aire de tanguito en el rock Aporté un poquito de la cosa de bailar No, no se confunda De bailar, de expresión corporal Este, de espectáculo al rock Creo que, y más profundamente creo que soy de la camada de O sea, yo quiero nombrar en este momento Dorito Nevia Que fue el que inventó el asunto O sea, la verdad que Lito Nevia inventó El flaco y yo seguimos Y después hay un montón de ladrones que bueno Si el manejo está afontó, vaca Me siento bien Bueno, ¿es cierto que fuiste un niño bien con niñera y todo? Fui un niño bien con 32 mucamas No, pero yo no me refiero en la adolescencia a lo que lograste No, 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 al principio, al principio Ajá Sí, 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 sí Era, era, tenía un edificio de seis pisos Me atendía, tenía una pergola, le tocaba el piano, ¿cierto? O sea ¿Es en serio o me estás cargando? No, te estoy diciendo en serio ¿Qué eras? ¿De una familia paqueta? Era una familia paqueta ¿En serio? ¿Está? ¿Y qué pasó? Eramos tan ricos Eramos tan ricos Se pudrió todo ¿Y acosabas sexualmente a las mucamas? ¿A las mucamas? Sí, por supuesto Pero ya era de más grande Ya cuando tenía dos Porque la 32 no me daba, imagínate Bueno, y también me dijeron Creo que salió en un reportaje en el Expresio Imaginario Que eras nazi en la adolescencia ¿Eh? ¿Nazi? Nazo, nazo Nazo Que tenían lazo grande No, no, no No, es mentira No, ¿cómo voy a ser nazi? No, qué sé yo De pibe no puede ser cualquier cosa No, bueno, qué sé yo Electrocutaba ratas, viste Pero no Pero algo habían hecho Era medio malo Medio punk Punk Era medio punk ¿Qué edad tenías cuando participaste O quisiste participar? Porque en realidad no te dio el Pinet En si lo sabe Cante En si lo sabe Cante Y no me acuerdo Vendría como unos 14 Pero no me seleccionaron Por eso, no te... No, no me dieron bola O sea que... Para ellos... Galán tenía razón Es un visionario Garcán, Garcán Es un visionario En cambio Piero, a Piero lo eligió Bueno Piero un pezón Si lo sabe Cante Vos no pudiste Yo no pude Yo tuve que esperar Otras cosas Hacerme la baja Yo la primera vez que te vi Por televisión Fue en un programa de Pinky Puede ser que haya sido La primera vez Hace muchos años Un sábado a la noche ¿Pinky? ¿Tan jovencita? ¿Muchos años? Yo deambulaba por los canales Porque mi mamá Era productora de televisión Mi mamá, Carmen Moreno Ganó dos martifierros Cuando tenía programas de tango Y de folclore Entonces yo andaba Atrás de los folcloritas De Mercedes Ahí me había ido Mi primer asalto ¡No! ¡No! Se supo No me pegues Viejo No me pegues Sonia, ¿qué me hacés? ¿Qué me trajiste? No me pegues Don Johnson ¿Qué pasa? Le estuvimos mintiendo Queremos hacer público Nuestro matrimonio El baiano El baiano Les presento a nuestro hijo Brotola García Braguetti Un poco seco Ay, mi amor Perdón, perdón, perdón Momentito, momentito Un momentito El bigote blanco es El bigote blanco, mire Por el efecto espejo Miren El bigote blanco, mire ¡Bravo! 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 No pudimos hacer el amor Yo estaba con el asunto Tiró un televisor por la ventana Se me pone loco Sonia, andate No vuelvas tarde a casa No, no, quédate tranquilo ¿Lo declaramos a este o no? Ay, hay problema Hay problema Va a haber que coimear un poco más Bueno Bueno, nos vemos en casita Chao, señor Chao ¿Estás celoso, Don Johnson? No, no estoy lleno También que te parten la boca Siento bien O sea tan bien Siento bien O sea tan bien Bueno ¿Es cierto que tu mujer Está viviendo en Brasil? No, está viviendo acá Ah, entonces es mentira Es mentira Porque ayer dejiste otra cosa Y al que ayer estaba en Brasil Hoy vino Va y bien Así estamos la de Jack Sepp No, pero ¿está acá en serio? Está acá, está acá Pero estuvo mucho tiempo No, no, vivimos así Tipo pinball O sea Pin-pong Pero ¿por qué? Digamos, no se bancan Estar juntos No, no Ellas no se bancan mucho acá Yo no me banco mucho allá Ajá ¿No pensaron estar en Uruguay Por ejemplo? No, pensamos en vivir En un avión en tránsito Así por todo Pero este Y cuando estás solo Sí, señor ¿Cómo? ¿Te lo bancás bien? ¿Te arreglás con tus manitos? Pero sí Y sí Tengo dedos de pianista Bueno Yo voy a tocar algunos temas No sé si El otro día En fax Dijiste que de algunas cosas Te arrepentías Sí ¿De qué cosas te arrepentías? Porque eso no lo dijiste Venir acá, por ejemplo Es más, lo dijiste el otro día Pensando No, pensando no ¿De qué me arrepentías? No, por ejemplo ¿De dónde te he bajado los lienzos? A ver No, eso no me arrepiento No No, eso no me arrepiento ¿Es cierto que no se veía nada En la tercera fila? El iluminador Me faltó el seguidor El seguidor Faltó la luz Faltó la luz La luz de estar enfocando Estaba enfocando a la corista Que estaba viendo sus cosas Por ahí con el tecladista ¿De eso no te arrepentís? No ¿Y de qué te arrepentís? ¿De qué me arrepiento? Ah, de cosas así Pabotas Que se yo Fui a comprar una manzana Estaba podrida Noto que bien el melón Que la saldiera La banana Esa cosa Cosas cotidianas Pero así filosóficamente Pero filosóficamente No, no, no Estás hecho Pero estoy bien Bueno Se habló mucho de la internación ¿Querés hablar de ese tema o no? ¿O preferís no? Ni Ni, bueno ¿Estás bien? Sí, estoy bárbaro Estás fenómeno Sí Bueno, ¿te hizo bien el tratamiento? Me hizo bien Me hizo bien ¿Lo recomendás a todos los argentinos? No, para tanto no No, primero que me dé la comenta Te asociaste a la clínica ¿Eh? No, no Ya pasé Ya pasé Ya pasé Sí, estás fenómeno Estoy bárbaro Se te ve muy bien Sí, gracias Realmente se te ve muy bien Gracias Y, este Es más Estás mucho más divertido ¿En serio? Sí, en serio Bueno, gracias Gracias Porque tenías momentos Pero está tabú Tenía momentos que me enojaba Sí Ahora todo estable Y sí Hasta que me enoje de nuevo Claro De repente me acuerdo de estar ahí ¿Y sabes que se podría hacer Clínicas robantes? Ambulatorio El famoso ambulatorio Bueno Vamos a hablar de un tema Que sé que a vos te interesa Sí El sexo Sí La primera vez Te cuento la primera vez Fue oral La hizo o se la hicieron No es como ahora Que tengo teclados electrónicos Antes cuando yo empecé ¿No? Con los primeros conjuntitos de barra Tenía un pianito así Un semipiano Que me llegaba hasta por acá Y yo tocaba Y en un festival Había mucha gente Se metió una grupie Grupie Son las chicas Que siguen a los músicos Y abajo del piano Mientras yo tocaba Y rasgó Esa fue mi primera vez ¿Y no lo volviste a ver? ¿Eh? Es más No sabés quién eres No, no Más bien No pasó Podría ser Sonia Yo creo que era Sonia Por ahí era Roberto Vos le viste el cuento Nada más ¿Eh? No Cuando apretaba el pedal Me apretaba Era medio gomoso Bueno Fuerte el aplauso para Charlie Y yo propongo una cosa Un momento Un momento Un momento Si no te veo antes ¿Cuándo puedo ir a verte tocar? ¿Me podés ir a ver? Ver el 22 en ferro Pero acá está la clínica Me vienen a llevar Tenemos El 22 en ferro El 22 en ferro El 22 en ferro El ferro, perfecto No, no Es que Espera, espera un momento A tocar A tocar